El presidente municipal José Aro de la Torre estuvo presente para la firma del convenio entre las diferentes instituciones escolares, entre ellas las universidades que trabajan y laboran en esta ciudad. En esta firma del convenio macro, lo platicaba con Paco Félix como director del Instituto de la Juventud Fresnillense, con el licenciado Juan Carlos como coordinador jurídico de la presidencia municipal, ver la posibilidad de que no nada más nos quedáramos con una firma de convenio que se establece en papel, sino que fuéramos más allá, que buscáramos en esta nueva administración municipal mejorar la relación que tenemos con las instituciones educativas y basar la educación, basar a Fresnillo en los valores, basar a la educación como el soporte más importante que tiene el municipio para salir adelante. No nada más queremos que esta firma de convenio macro se quede en el evento del día de hoy, queremos que ustedes sean impulsores, que sean críticos de las actividades que tenemos como gobierno municipal, de cómo podemos fomentar una mejor educación en nuestro municipio, de cómo ustedes se pueden convertir en puntas de lanza del desarrollo, tanto personal de ustedes, pero también grupal como sociedad en general. Sin lugar a dudas, Fresnillo tiene un sinfín de necesidades. Primero debemos reconocerlas, rectificar lo que se ha hecho mal y mejorar todo lo que se ha hecho bien para multiplicar esos efectos positivos. Ustedes que son jóvenes, que tienen la oportunidad de estudiar, de estar ya en una educación superior o media superior, que ya son parte de las estadísticas positivas que tiene nuestro país, de jóvenes emprendedores que buscan, que se esfuerzan día con día y que quieren y que tienen aspiraciones y grandes sueños. Por eso, junto con ustedes, queremos recuperar la grandeza de Fresnillo, con grandes acciones, con grandes beneficios para todas y todos ustedes. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa Prave 15 Noticias, Ernesto Vázquez.